Y del nororiente peruano, sensación reverde Mi bella princesa, eres tu mi gran amor La niña más linda, que por siempre amaré Con tu amor, cambiaste mi vida entera Tú eres el motivo de mi felicidad Tú eres el motivo de mi felicidad Llegaste a mi vida, cuando más te necesitaba Y ahora que te tengo, por siempre te cuidaré Llegaste a mi vida, cuando más te necesitaba Y ahora que te tengo, por siempre te cuidaré Y ahora que te tengo, por siempre te amaré Siempre con sentimiento Necita Reyes Y en Lima, Clisman Producciones La clave del éxito Mi bella princesa, eres tu mi gran amor La niña más linda, que por siempre amaré Con tu amor, cambiaste mi vida entera Tú eres el motivo de mi felicidad Tú eres el motivo de mi felicidad Llegaste a mi vida, cuando más te necesitaba Llegaste a mi vida, cuando más te necesitaba Y ahora que te tengo, por siempre te cuidaré Llegaste a mi vida, cuando más te cuidaré Llegaste a mi vida, cuando más te necesitaba Y ahora que te tengo, por siempre te cuidaré Y ahora que te tengo, por siempre te amaré Llegaste a mi vida, cuando más te cuidaré 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 Llegaste a mi vida, cuando más te cuidaré